Eso con redes. Está muy enredado. Sí, ¿verdad? Sí, porque hay dos generaciones mezcladas. ¡Venga conmigo, bebé! Mi libertad no la quiero. Tampoco la vida es soltero. Yo lo que quiero es que quiera lo mismo que todos queremos. Tener una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros. Hacer el amor a diario y de paso gastaré mi bebé. Si todavía me amas como antes. Ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un falsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes. Ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un falsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. ¡Oh, espérame!